Y seguimos cantando a la Virgen María con esta cuya Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María Ella es María María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Ella es mi compañía Y es escogidos de Cristo Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América Ya ha venido América Ya ha venido América Traer la paz Ya ha venido América Ya ha venido América Ya ha venido América Traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María 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 Y como era tan humilde, por eso fue coronada Aunque a alguno la desprecie Yo le canto con el alma Que a alguno les moleste María fue coronada Aunque a alguno les moleste María fue coronada María fue coronada María fue coronada En el tabi con los dos, en el libro de la boca, se encuentra una mujer Con los ángeles rodeada, después de estar por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza, y es María la humilde estaba Fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Música Le decimos a mi madre, a su padre muy coronada Y como era tan linda, por eso fui coronada Aunque al mundo la desprece, yo le canto con el alma Aunque a algunos les moleste, María fue coronada Aunque a algunos les moleste, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Música No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón De su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón De su amor Música No todo está perdido No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Música Música Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón De su amor Música Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón De su amor Música Señor Jesús Señor Jesús Sé que estás conmigo Música Y no todo está mal Música Aleluya Música Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón De su amor Música Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón De su amor Música No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual Música No todo está tan mal Mira la ventana de tu mañana Y verás que bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal 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 Estoy aquí, estoy aquí para adorarte Estoy aquí, estoy aquí para adorarte Toma mi vida, limpia mi alma, cambiará toda Estoy dispuesto a seguirte por donde quieras Estoy aquí, estoy aquí para adorarte Estoy aquí, estoy aquí para adorarte Señor, perdona mis ofensas y mis pecados Quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado Estoy aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte y glorificarte Pero también estoy aquí, Señor, para pedirte perdón Perdona mis pecados, perdona mis faltas Sáname, Señor Señor, perdona mis ofensas y mis pecados Quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado Estoy aquí, estoy aquí para adorarte Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para alabarte Señor creador del universo Señor creador del universo Aquí me tienes Para servirte Señor Quédate a mi lado Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu señor Ama a tu hermano Y alaba a tu señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Con alegría Alaba a tu señor Con alegría Alaba a tu señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu señor Gloria a Dios El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él me da. Él me da agua viva, si no tengo más, Él me da agua viva, si no tengo más, y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Nadie hay tan grande como tu Señor, nadie hay. Nadie hay, nadie hay, tan grande como tu Señor, nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará. No con la fuerza, no con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará. Solo el amor nos salvará. No con la fuerza, no con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará. Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Y cuando él pasa, todo se transforma Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, tiene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti y para mí Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a traer la paz Y nosotros los guatemaltecos Y nosotros los guatemaltecos La llamamos madre La llamamos madre La llamamos madre Madre de bondad La llamamos madre La llamamos madre La llamamos madre Madre de bondad Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz, que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos tenía muchos hijos, muchos hijos tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía muchos hijos, muchos hijos tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros, los hombros, la cadera, la cadera, la cadera. Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, los hombros, la cadera, la cadera, bailando. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena nuestros corazones con tu inmenso amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Porque tú, nos has tocado, con un rayo iluminaste el corazón, porque tú, haces maravillas, nuestras vidas has cambiado con tu amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena nuestros corazones con tu inmenso amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Porque tú, nos has llamado, a vivir como hermanos en Jesús, porque tú, nos renuevas, nuestras fuerzas das la vida, eres luz. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmenso amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Si tú, nos vemos, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, así dice el Señor. Duele algo raro, o es que no comprendes, te lo explicaré. Número 2 Número 2 Abre hoy tu corazón Número 2 Pide perdón por tus pecados Número 3 Número 3 Alaba a mi Señor Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta. Número 3 Número 2 Abre hoy tu corazón Número 2 Pide perdón por tus pecados Número 2 Pide perdón por tus pecados Número 3 Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta. Número 3 Música Número 3 Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo. Número 3 Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, así dice el Señor. Suele algo raro, o es que no comprendes, te lo explicaré. Número 2 Número 2 Abre hoy tu corazón Número 2 Pide perdón por tus pecados Número 3 Número 3 Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta. Número 2 Número 2 Número 3 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 Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros los pecadores Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Soy católico y reconozco que Tengo una madre allá en el cielo Que intercede por mí Yo nunca me he sentido solo Porque sé que ella está contigo Y me tiene en sus brazos Pero que mambo, que mambo ¡Súbeme! ¡Suscríbete! Pedro y los demás discípulos Estaban de pesca por la madrugada Cuando Jesús apareció Comió y conversó con ellos Luego le preguntó a Pedro Luego le preguntó a Pedro Pedro, me amas más que a estos Señor, tú sabes que te quiero Cuida de mis corderos Cuida de mis corderos Pedro, me amas más que a estos Señor, tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas Cuida de mis ovejas Pedro, tú me quieres Con tristeza le respondió Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Cuida de mi rebaño Cuida de mi iglesia Ahora Jesús te pide a ti Y también a mí Que si lo queremos Que si lo amamos Como a su discípulo Señor, yo te quiero Señor, yo te amo Quiero ser de tu rebaño Quiero ser de tu iglesia 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 Gloria a Dios en las asturas En la tierra, nombre, paz Te alabamos, te adoramos Gracias Padre celestial Señor, Dios rey del universo Señor, Dios rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor, Dios rey del universo Que hizo el universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturas En la tierra, en la tierra En la tierra, nombre, paz Que alabamos, te adoramos Gracias Padre celestial Señor, Dios rey del universo Que hizo el universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor, Dios rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Y 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 en ella trabajamos 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 Yo me voy Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huérfanos Yo me voy Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo Y para Él Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huérfanos Yo me voy Pero solo no se queda Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo Yo me voy Yo me voy Pero solo no se queda Estaré el Consolador Del Espíritu Santo No se queda No se queda No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre El mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar No podemos caminar Siempre el mismo pan Siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará Nos guiará tu luz Nos guía en la verdad Oye con que sabor llega La reina de los ángeles Y su cucumbia 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 Con la misma fuerza Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré 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 Venceremos En el nombre del Señor Amaré Porque él está conmigo Amaré Amaré Porque algo me cuesta Amaré 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 Amaremos En el nombre del Señor Vencerás Porque él está contigo Vencerás Porque algo me cuesta Vencerás 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 En el nombre del Señor La iglesia te fará Porque él está con nosotros La iglesia vencerá Porque él con nosotros va Venceremos 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 En el nombre del Señor Oye, disfruta el sabor De la Reina De Los Ángeles Jejejejejejejejejeja Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Hay que viva, hay que viva, hay que viva el Rey En mi corazón, en mi familia, hay que viva mi Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Ay que viva Cristo, ay que viva Cristo, ay que viva el Rey! Hay que viva, hay que viva, hay que viva el rey En mi corazón, en mi familia, hay que viva mi rey Porque llegó para llenarse la reina de Los Ángeles Es la reina, papá Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor 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 Santa María ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van Santa María ven 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 Estamos de fiesta con Jesús Y es Cristo Hay una fiesta con Jesús Santa María ven 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 Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, toda la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad, hablemos de Cristo más y más Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Música Bienvenido seas a la casa del Señor Bienvenido seas a la casa del Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor No es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que tú estés aquí Hay muchas bendiciones preparadas para ti Hay muchas bendiciones preparadas para ti Porque el Señor, si te amas, si te amas Bienvenido a este grupo, si tu corazón es como el mío Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás No importa de donde tú vengas, para Cristo todo es igual Dame un abrazo y mi hermano, dame la mano y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás En las luchas y en las pruebas la caravana sigue caminando En las luchas y en las pruebas la caravana sigue caminando Solo se detiene para predicar En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, ahí donde estés parado Mira al que esté a tu lado Dale una sonrisita Y si el Señor te ha bendecido dale palmas Ay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús Ay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Cumbia 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 Para ti señor Dímelo divino, maestro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Pero Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Pero Dios hace al hombre feliz Y pa' que no nos olvidemos de estos cantos mi hermano Hay que seguirlos recordando pero con sabor Dale más sabor Al mambo Y esas trompetas Que suenen con sentimiento mi hermano Diego Puro sabor Divino Maestro En la casa de oración Se siente el gozo En la casa de oración Se siente el gozo En la casa de oración Se siente el gozo En la casa de oración Se siente el gozo Porque mi Cristo Porque mi Cristo por ahí Porque mi Cristo por ahí Porque mi Cristo por ahí En la casa de oración Se siente el gozo Ay señor Ay señor Ay señor Ayúdanos a seguir adelante Predicando tu palabra a través de la música Y somos Divino maestro El swing de lo alto Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor No importa lucha No importa pruebas Sigamos confiado En nuestro Salvador No importa lucha No importa pruebas Sigamos confiado En nuestro Salvador Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Aunque vengan luchas Aunque vengan pruebas Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Y para que no te equivoques Somos Divino maestro Le damos fuerza Mi hermano Diego en la trompeta Alabando 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 Pero que felicidad El Evangelio es poder El Evangelio es poder El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios 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 Siente el poder de Dios Resurrección 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 El poder de Dios El poder de Dios Sentimos aquí El Poder de Dios Aleluya 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 Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó para orar Esto es todo señor, y somos la reina de los ángeles, el chisotareño La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba el cielo Y solamente alábalé, y solamente alábalé, y solamente alábalé Con el corazón, solamente alábalé, solamente alábalé Solamente alábalé, con el corazón Y solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé Con el corazón Y es la gente de Reina de los ángeles Nacuariá Y su fuerza musical La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba el cielo Hay solamente alábalé, hay solamente alábalé, con el corazón Hay solamente alábalé, hay solamente alábalé, con el corazón Ay, solamente ya la valé, solamente ya la valé, solamente ya la valé con el corazón El saborcito de la reina de los ángeles, porque llegó para crecer Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con el corazón, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con la reina de los ángeles, porque llegó para crecer Saco, fones, suelte, ponle sabor a miño Música Me quedé sin voz, con qué cantar Mi alma vacía, dormida se queda Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, afinas tú las puertas de mi alma Aleluya, amén María, acompáñame Tú mi caminar Yo solo, no puedo Ayúdame a andar Y pensé para mí Me pondré, me pondré, me pondré en sus manos Manos de las manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, afinas tú las puertas de mi alma Aleluya, amén Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, afinas tú las puertas de mi alma Aleluya, amén María, María María, María María, María Como tú María, María Acompaña la vida mía María, María Me quedé sin voz María, María María, aleluya María, me llena de alegría María, música Como tú, música María María, música Eres mi reina María, música Eres mi reina María, música Importando gozos del cielo a la tierra De valores del rey María, mírame María, mírame Si te miras, él también te mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mar Que tengo miedo Y no sé rezar Cae con sus ojos Misericordios Tendré las fuerzas Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Tendré la fuerza Tendré la paz Contáñete Con este sabor, mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajador Por eso no es eso Oh, María, mírame Oh, María, mírame Misericordios Porque si tú me miras Él también De mi nena, madre mía, mi ave, de la mano llévame cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mano, que tengo miedo y no sé pensar Que por tus ojos, mi ser y por Dios, vende la fuerza, vende la paz María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él, que ahí me quiero quedar María consuélame, de mis penas, que tengo miedo y no sé pensar Que por tus ojos, mi ser y por Dios, vende la fuerza, vende la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar Y le canto a la reina del cielo, porque católico soy Y con la misma misión llega Reina de los ángeles Señor, tú eres el pan de vida Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Dijo Jesús, tú eres el pan de vida Dijo Jesús, cierto día Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Anunciado por los ángeles Anunciado por los profetas Dijo Jesús, ángel mía Señor, tú eres el pan de la vida Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Anunciado por los ángeles Anunciado por los profetas Señor, hoy te damos gracias Porque te encontramos en la Eucaristía Solo ayúdanos Solo ayúdanos a buscarte cada día más El sentimiento de la reina de los ángeles Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Es voluntad de mi Padre Que el que toma de esta cena De vivir para siempre Para que ya nunca muera Es voluntad de mi Padre Que el que toma de esta cena Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Y es en su pensado Que la reina de los ángeles Es... Vale Veinticinco años llevando música en su distinta Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que venga la muerte reciba yo este favor Que del dolor de mis culpas se me parta el corazón Acordaos hermanos que un alma tenemos Y si la perdemos no la recobramos Acordaos hermanos que un alma tenemos Y si la perdemos no la recobramos Sentimiento Divino Maestro Música Y si la perdemos No la recobramos Acordaos hermanos Que un alma tenemos Y si la perdemos No la recobramos No la recobramos Si perdemos Si perdemos nuestra fe Fundada en Jesucristo No la recobramos No la recobramos No la recobramos Música 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 Música